bueno muy buenas tardes estamos una vez más en este ciclo de vamos a sumar junto al territorio digital y el litoral para compartir estas conversaciones con distintas personas de esta gran red que es vamos a sumar esta iniciativa que en el 2020 cumple cinco años fundada por familia del comad y por techo en su momento y con el apoyo de la onu por su difusión de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y como venimos haciendo estas conversaciones forman parte de una serie de campañas de donaciones que estamos organizando y algunas de estas conversaciones para nosotros son especialmente importantes porque son con personas de nuestra red de grandes sumadores nosotros llamamos grandes sumadores a estas personas que forman parte de proyectos de impacto social por ahora del ne argentino que es donde tenemos más intervención y que básicamente están dedicando su vida y su tiempo a hacer un aporte fundamental para nuestra sociedad y especialmente en estos momentos de pandemia cobran una importancia todavía más relevante en el trabajo que están naciendo así que hoy estamos en directo con mónica mónica benson mónica está en chaco en fontana y es una de las grandes sumadoras de 2019 cómo estás moni tal buenas tardes cómo estás gracias por la invitación gracias por por esta oportunidad gracias a vos por por sumarte una vez más moni representa a la fundación arely y para empezar me gustaría moni que cuentes en en unos minutos qué es cuál es el trabajo de la fundación dónde están qué están haciendo y después vamos a entrar puntualmente en los temas de la coyuntura de la pandemia vale aclarar que estamos en la última semana del mes de junio del año 2020 es importante que situemos estas conversaciones en este momento para entender mejor digamos lo que está pasando y parte de lo que vamos a conversar así que contarnos un poco de la fundación como para empezar que las quienes nos están mirando te empiecen a conocer un poco más bueno perfecto muchas gracias bueno fundación es una fundación que bueno somos profesionales generadores de cambio que nos planteamos en esta en esta iniciativa digamos de ayudar a jóvenes niños y niñas adolescentes también donde trabajamos todo el contexto de lo que es la gente de género recuperar a esos niños que fueron partícipes directa e indirectamente de violencia en sus hogares y bueno después de varias y aciertos y errores decidimos trabajar directamente focalizar en los niños en los en las niñas en los adolescentes cómo romper esta cadena de la violencia y empezamos a trabajar fuertemente desde la contención a través del deporte desde vincularlos trabajar mucho fortalecerlos trabajar con las cuestiones de físicas y los niños y de los adolescentes que los fuimos recuperando digamos desde tenemos niños de temprana edad de dos añitos que es la más chiquita a jóvenes que hoy son padres de familia que fueron recuperados de las adicciones los agarramos en un tiempo bastante avanzada con su problemática y de la cual hoy estamos orgullosos pues hoy bastante estudiando profesorado de la física y bueno desde algún lado generamos un cambio positivo en ellos contame un poco moni en relación a cómo empezó este año cuáles eran los planes para este año y cómo se fueron modificando en función a la pandemia y las cuarentenas y todo este tema que estamos todos atravesando está bastante complejo todo muy complejo desde arrancar con un montón de proyectos que veníamos trabajando y gestando torneos que iban a participar los chicos en otras provincias que seguíamos con las calificaciones y demás hoy por hoy estamos prácticamente aislados todos con diferentes problemáticas digamos no no nos estamos focalizando en la problemática del niño se tiene para comer sino la problemática del niño para que no sea violentado ni abusado dentro de sus hogares hoy por hoy estamos viviendo de esta esa problemática valga la redundancia no pero es lo que nos azota más allá de la pandemia de cuidarlos que nos infecten que tengan todos los las medidas necesarias que tengan un plato de comida en sus mesas pero ellos no por más que nosotros quiéramos enseñarles cuál es el valor de la familia del hogar ellos no lo asimilan porque no es el mismo hogar que el tuyo ustedes el trabajo cotidiano que hacían antes de la pandemia era recibir a los chicos en la fundación y generar una serie de actividades así funcionaba contenía se los enseñaba hacíamos seguimiento sabíamos de dónde venían cómo venían se los asistía y se los monitorea todo el tiempo nosotros sabemos cuándo Juan no va por qué motivo no va y sabemos por qué en qué condiciones se encuentra es estricto el seguimiento que le hacen los profesores que son los técnicos que están preparados para esto y la verdad que hoy estamos teniendo ausencia de jóvenes que lamentablemente no estamos queriendo perderla pero tampoco nos está dando la posibilidad por ahí se nos complica mucho el tema de trasladarnos hasta la localidad porque hay por ahí permisos que no nos permiten y hay permisos que sí nos permiten depende de quién de qué control te agarre parece es una cuestión de suerte muchas veces tuvimos denuncias o sea llamados por teléfono de pibes que no soportaban el convivir estar más en la en la vivienda con su tutor por una cuestión x y teníamos que bajar a terreno y se nos dificultaba un montón porque la víctima tiene mínimo 10 minutos para poder accionar y nosotros tardábamos dos horas para poder abordar a terreno ¿me entendés? porque no podés ir vos a un domicilio a entrar porque te necesitas una serie de documentaciones de papeles de permisos para poder acceder y asistir a esas víctimas, a esos niños y la verdad que se nos complicó un montón de cosas bueno ahora estamos aceitando esa cuestión estamos trabajando con una base que es una plataforma estamos trabajando con línea 137 y la línea 102 que es la línea de violencia si bien están colapsadísimas porque si ustedes no se imaginan la cantidad de casos que hay de violencia y de violencia de género y violencia infantil y de la cual estamos haciendo soportes y seguimiento y tratando de asistir lo más rápido que podamos ¿La asistencia es yendo a domicilio o es una asistencia remota digamos a distancia? ¿Cómo son esos pasos? yendo a terrenos, bajando a domicilio bajando a domicilio hacemos una supervisión de cómo está la situación, nos acompaña, lo bueno que tenemos es que el Ministerio de Seguridad y Justicia nos acompaña en esta situación de contención y buscarlos o poder abordar al domicilio con un jefe de la policía en zona, te habló de Fontana, a Tirol no podemos cruzar, por ejemplo Claro, ustedes tenían un trabajo cotidiano allá y ahora no pueden ni cruzar No podemos cruzar, los chicos están trabajando, los técnicos que tenemos allá trabajan con los chicos de allá pero es dificilísimo porque por más que quiéramos contenerlos a través de una pantalla no todos tienen pantalla, o sea, no todos tienen un medio de comunicación como nosotros posibilidad de estar contenidos a través de teléfono Nosotros estamos hablando de una cantidad aproximadamente de 200 y pico de pibes de niños, adolescentes, los niños no manejan celulares pero si los adolescentes, los 200, ponele que 50 tengan celulares Entonces estamos hablando de una medida desproporcionada completa porque teníamos diferentes actividades, volei, fútbol, trabajábamos todo lo que era valores bueno, aplicábamos mucho la psicología social también ahí adentro muchísimas cosas así pero estamos parados, estamos parados y viendo a ver cómo podemos seguir nos sirve conectarnos en Zoom, por ejemplo, con 30 o con 15 cuando son 250 Claro ¿Y cómo ves lo que viene a partir de ahora, a medida que se empiecen a liberar un poco ciertas restricciones que seguramente va a pasar, digamos, de acá? Con los chicos que están allá, tratamos de hacerles pasar mercadería para que ellos les cocinen la mercadería si nos permiten pasar porque lleva un camioncito de acá y eso sí, hacen lo mismo que nosotros, digamos preparamos la comida, van, buscan, comparten con la familia pero no es lo mismo no es lo mismo sí, bien, comen, tienen para comer todo pero no es lo mismo en lo que es contener al joven, al niño hay chicos que se disertaron del colegio, por ejemplo no están estudiando ¿Y te imaginas que de acá a un tiempito todo vuelva más o menos a ser como antes? ¿Crees que va a ser más complejo retomar con...? La situación de cuarentena de la pandemia nos enseñó muchas cosas, digamos a ver dónde estábamos parados y qué era lo que nos falta y qué es lo que nos falta fortalecer en situaciones como esta, por ejemplo, estamos inhabilitados de hacer un montón de cosas porque nuestro trabajo es personal poner el cuerpo y hacer una supervisión mucho más estricta conocemos al niño o al adolescente o al joven en qué situación se encuentra cuando lo vemos cuando tratamos con él la relación social es muy importante si nosotros dejamos de hacer el trabajo que venimos haciendo vamos a tener que empezar desde foca cero y es bastante complejo porque ya llevamos bastantes años aproximadamente ya en esta situación de contener, de sacarlos adelante a los chicos ya llevamos muchos años trabajando y la verdad que para volver a foca cero con los chiquitos que habíamos comenzado es bastante complejo De todas formas, me imagino que los avances que hayan tenido en los meses anteriores seguramente empiezan a dejar alguna capacidad instalada en los chicos, como que empiezan a tener otro registro ¿O crees que no? Sí, tenemos terreno ganado en los adolescentes en los adolescentes prácticamente asimilaron cuál es la buena conducta y qué es lo que ellos quieren pero los pre-adolescentes y los niños no no, no, no tenemos situaciones bastante o sea, tenemos las dos caras de la moneda El niño que ve reflejado en un entrenador o en un operador como nosotros o interventor la figura materna o paterna para poder ser fortalecido y tener la otra cara de la moneda que es la que están padeciendo ahora Por ejemplo, la violencia en el hogar la falta de escucha, falta de contención la falta de paciencia hay padres que se han quedado sin trabajo, por ejemplo Claro Y es una problemática bastante compleja para ellos porque se desquitan con sus hijos Además, imagino... Claro Veníamos trabajando esto, viste Veníamos trabajando muy bien chicos que iban a la escuela que dejaron de... Tenían notas, pero feísimas, malas, malas cuando comenzaron a hacer contenidos desde la fundación y hacer el seguimiento y encontrarle la vuelta para que ellos anden bien Hoy, por ejemplo, no tienen conexión Hay una realidad de la cual ojalá que el Ministerio de Educación que es lo que venimos hablando puedan hacer llegar los cuadernillos y que todos tengan la posibilidad de acceder porque no todos tienen Zoom no todos tienen celulares ni computadoras ni internet ni sasa Y es muy feo que ellos se sientan discriminados por esta cuestión Porque ellos se sienten discriminados Te estoy hablando de los pre-adolescentes Los niños, obviamente retiran su cuadernillo y se los obliga a que lo hagan Los padres Claro Me imagino que toda esta situación de confinamiento de aislamiento debe generar un círculo vicioso en términos de violencia porque hay toda una situación de represión donde no podés salir no te podés mover Eso sumado a un contexto ya violento per se debe ser una combinación explosiva ¿No? Sí Sí, sí, sí Hay muchas cosas también que se tapan Por ejemplo se fueron a retirar la comida comúnmente va la hermana mayor o sea hermanitos y vos ves cuando ellos te preguntan ¿Cuándo vamos a volver? Y pronto o sea ya pronto hay que aguantar un poquito y te lloran y yo no quiero dejar de venir ¿Puedo venir acá a ayudarla? No, no pueden venir se tienen que quedar en sus casas Y hay cosas que ellos quieren decirlo pero no te lo dicen pero con la mirada y con el cuerpo ya te expresan Y hay otros chicos que por ejemplo van buscan la comida en sus bollitas y te dejan la bollita y te abrazan no les importa el distanciamiento porque desconocen esas cuestiones y te abrazan tan fuerte que no te quieren soltar o sea son cosas que nosotros lo sabemos desde adentro no lo sabe ni un político no lo sabe ni el gobernador porque no está en terreno ¿Entendés? Y se nos complica nos complicó bastante para recibir la mercadería también se nos complicó un montón de las donaciones que por ahí ustedes nos brindaron y que estamos muy agradecidos porque pudimos dividir en botellitas las lavandinas y pudimos darles a todo y poder ser un poquito parejos en esta cuestión les vino muy bien porque se sentían muy contentos no tenían nada o sea era una cosa de un acto muy muy durato para nosotros porque todo fue a parar a buen destino y bueno las ayudas que teníamos a nivel internacional más que nada porque es el banco de alimento el que nos ayuda está todo frenado no puede pasar la mercadería no pueden pasar la mercadería no sabía que está frenado todo eso sí está frenado hace un mes un mes y medio y la verdad que acá en Chaco no sé en otros lugares pero acá en Chaco está bastante complejo porque Fontana es una de las localidades que está muy afectada con el contagio tenemos aproximadamente 200 personas infectadas y tenemos en resistencia algo de mil gracias a Dios Tirol están con dos casos tres lo pueden manejar todavía ¿cuándo empezó Fundación Arely y Moni? estaba pensando mientras te escuchaba hace cuántos años empezó esto y lo que nos quieras contar al respecto Fundación Arely fue increíble porque empezó con un grupo de mujeres que fuimos víctimas de violencia atravesadas digamos por una situación de no saber cómo hacer para salirnos de la situación de violencia nos unimos ayudamos a otras yo fui una víctima de violencia de género yo fui me animé a denunciar hice todo lo que caminé sola guiada por una por una persona que no es de acá hice todo el caminito para poder salirme de la situación una vez que yo aprendí el caminito le enseñé a otras mujeres que estaban en la misma situación que yo para que puedan ser libres de la violencia y empezamos cuatro mujeres ¿de acuerdo? hace diez años y empezamos soñando que podíamos seguir ayudando y después trabajábamos mucho con situaciones de violencia de género pero no encontrábamos la vuelta porque veíamos que la ayudábamos pero la víctima volvía a reincidir a elegir nuevamente a su agresor pero ¿qué pasaba? la víctima no tenía cómo salirse de la situación porque no tenía dónde ir o no tenía cómo solventarse y hasta que un día con las personas que habíamos conformado un grupo de autoayuda era un grupo de ayuda decidimos conformar la fundación y dentro de la fundación nació Casas Luz que eran casas en diferentes lugares de por ejemplo de Fontana teníamos cinco casas para refugiar a las víctimas que querían salirse de la situación en Resistencia teníamos tres casas en Corriente teníamos dos casas en Villa Ángela teníamos dos casas y así íbamos sumando casas y las llamábamos Casas Luz esas Casas Luz eran las casas que refugiaban a las víctimas cuando las teníamos que mover porque el agresor las volía a palo y no tenían dónde parar y dónde salirse entonces nosotros lo que hacíamos era hacían las denuncias que se retiraban de su hogar por violencia de género y las hacíamos desaparecer por tres días las íbamos moviendo las mandábamos de un lugar a otro y así fuimos salvando un montón de vidas hoy gracias a Dios esas mujeres están empoderadas por decirlo son madres de familia sanas trabajan están fortalecidas y son la mayoría están colaborando con la educación algunas son psicólogas psicólogas sociales y otras son operadores en violencia de género y violencia infantil preparadas justamente para dar el cambio dar la vuelta a la página y romper con el paradigma de la violencia y así fuimos creciendo es súper inspiradora la historia que compartís y cómo se fue como ampliando y transformando en este espacio tan valioso por ahí por ahí voy a resaltar esto nada más si bien trabajamos mucho lo que fue violencia de género pero llegó un momento que nosotros veíamos la necesidad de generar el cambio de cortar con la cadena la violencia como nos dimos cuenta que en la víctima no íbamos a hacer mucho cambio si la podíamos llegar a ayudar a que pueda salirse de la situación pero la decisión de cambio estaba en ella y nosotros queríamos cortar con la cadena de la violencia entonces empezamos a trabajar y de ahí nace trabajar con los niños niños que son víctimas de violencia ser generadores de cambios sociales en sus cabecitas en ellos ser generadores de cambio que no se repita la historia que ellos vivieron y eso se sana únicamente con amor y que no sean ellos los que se transformen en los violentos en el futuro claro generar ese cambio justamente uno corta la violencia con amor es muy interesante escucharlo y tener esa mirada del sistema que es una mirada más general donde empezás a entender cuáles son las las perillitas que se pueden mover para para generar una solución real de una manera distinta de ver el mundo y de vivir así es así es hoy nuestra gratificación en este periodo de siete años que estamos trabajando con los chicos ya tenemos agarrar o sea los chicos que fueron víctimas de violencia y que consumían algunos pacientes bueno algunas drogas hoy están recibidos se están recibiendo ahora bueno está postergado el tema del estudio y esas cosas para poder recibirse pero van a estar rindiendo sus últimas materias para recibirse de profesorado de educación física tenemos dos de esos dos ya tenemos chicos que están terminando el secundario también en una tanda aproximadamente de 20 de 20 chicos que terminan en el secundario y tenemos jugadores a nivel nacional que les lo habíamos contado en varios testimonios que dimos que son aproximadamente cuatro que nos representan en la selección argentina de vole y bueno esos son los chicos que se recuperaron de las adicciones de la violencia de género que fueron descalificados y que fueron expulsados y por ahí la misma oportunidad que otros chicos bueno en un principio que ellos creían que no servían para nada y que su pensamiento era que iban a morir ahí bueno tienen un futuro más prometedor y así seguimos trabajando y eso es nuestra mayor satisfacción que ellos se le han realizado nosotros ya cumplimos estamos cumpliendo casi un ciclo acá en la tierra y nuestro propósito es llevarle felicidad Mónica me me alegra y me enorgullece que seas una de las grandes sumadoras también de esta red de vamos a sumar es esto me alegra que que estés dentro de esta comunidad también y compartiendo esto que es tan valioso y tan importante y que ahora se ve que ahora tambalea un poco pero que seguro que que de acá a poco va a volver con toda la fuerza una última pregunta para para ir cerrando nuestra conversación de toda esta experiencia de estos tres meses y pico ya desde que empezó el pico no el pico pero sí el momento de la pandemia con los confinamientos y demás es ¿hay algo de todo esto que te gustaría que se conserve o querés o querés que todo vuelva a ser como antes? Uy qué pregunta si mi respuesta es personal sería muy egoísta porque yo lo veo desde otra manera a ver a qué me refiero a mí me ayudó mucho a quedarme un poquito más en casa y fortalecer vínculos con mis hijos y fortalecer vínculos con mi madre y fortalecer vínculos con lo que tenía en casa aprender a amar mis cosas pero también tengo la otra realidad que mi casa mi historia no es la misma que otros están atravesando estamos en diferentes barcos yo estoy en una en una canoa y hay gente que la está tratando de remar y hay niños que la están tratando de de no hogar y eso es lo que a mí me atraviesa parar no puedo no tengo permitido parar estoy todo el tiempo buscando la forma de poder ayudarlos y de ver cómo lo podemos ayudar pero parar no podemos y ruego a Dios que pronto termine esta pandemia para que podamos seguir siendo fuente y el brazo contenedor que somos de muchos que nos necesitan porque así como nos abraza al pibe que va a buscar la comida porque nos necesita así nos necesitan un montón de jóvenes adolescentes hoy y todos los que vendrán hasta que Dios nos permita seguir viviendo bueno hermoso conversar contigo gracias una vez más por este rato así vamos a ir cerrando me dan ganas de darte un abrazo yo te abrazo a la distancia yo también bueno así vamos a ir cerrando nuestra nuestra conversación de hoy de este ciclo de vamos a sumar iniciativa fundada por techo por familia comad que siempre contamos que fuimos en estos años conociendo a muchos grandes sumadores que empiezan a ser parte de esta red y que cuando tenemos estas conversaciones nos toca el corazón y nos pone muy contentos de seguir estando cerca así que para mí en lo personal es un placer formar parte de esta familia gracias por esta oportunidad y sabemos que ustedes están detrás nuestro respaldándonos y por eso tenemos más fuerza para seguir y sobre todo nuestra fuerza que viene de la mano de Dios si no no estaríamos acá bueno y muchas gracias un abrazo muchas gracias besos a todos